Vamos a hablar de todo esto. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Este vídeo, pues, no sé, tengo un poco la necesidad de hacerlo y de ponerlo en el canal después de la final de ayer del Benidorm Fest. Creo que han pasado muchas cosas, hay muchas cosas de las cuales reflexionar y mirar. Al final, la comunidad Eurofan es una comunidad muy eufórica, muy pasional y muy intensa. Y entonces creo que también está bien que revisemos qué ha sido todo este furor del Benidorm Fest y explicar o intentar buscar alguna explicación para cosas que pasaron ayer. Chanel es la representante de España para Eurovisión, cosa que a mí personalmente me gusta. Creo que es una propuesta bastante redonda y cerrada, una de las mejores de los últimos años, si no la mejor. Es un caballo ganador. Es verdad que la letra, pues, bueno, no es la mejor letra de siempre, pero es que al final hoy en día creo que este tipo de letras es lo que escuchamos todos en la radio o lo que escuchas en cualquier discoteca, ¿no? ¿Qué pasa? Teníamos a una España dividida entre Rigoberta Bandini, Tanchugueiras y, claro, Chanel. Al final, os soy honesto, yo después de las dos semifinales lo tenía como bastante claro que iría Chanel. Más que nada, porque pensaba que los fans de Rigoberta y de Tanchugueiras irían a robarse, digamos, votos unas a otras y al final Chanel destacaría. ¿Ha sido así? Pues no, para nada. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que ha venido el jurado y hace esto. Yo no lo entiendo mucho de momento, pero también me falta información. Que las Tanchugueiras merecían un puesto 6 o 5, que han tenido los mismos puntos que Shane. Pues no, quedar en una posición tan baja, pues no, porque efectivamente en la primera semifinal nos quedamos, o por lo menos yo, me queda un poco frío, pero era debido a la realización y lo tenía muy claro, ¿no? Pero esta final, a nivel sonido, a nivel imagen, realización, pues todo muchísimo mejor. Se nota que los participantes se lo han tomado muy en serio, han visto la competencia y se han esforzado muchísimo por intentar mejorar sus actuaciones y efectivamente la actuación de Tanchugueiras fue la que más me llegó. Yo estaba completamente dividido antes de la semifinal. Me daba igual si España estaría representada por Tanchugueiras, Rigoberta o Chanel. Creo que cualquiera de las tres opciones es muy válida y podría aportar muchísimo. También os digo que es que las tres son completamente distintas, ¿no? Bajo mi punto de vista. Si nosotros vamos a un festival de la canción y lo que queremos son voces, yo tiraría de unas Tanchugueiras. Si lo importante es el mensaje, la letra, el significado de una canción, tiraríamos de Rigoberta. Y si es el show, si es el espectáculo y todo, tiraríamos de Chanel. No quiero para nada decir que Rigoberta Bandini no sepa cantar o que Chanel no sepa cantar o que Rigoberta y Tanchugueiras no sepan bailar o que no sepan dar un show. Al final las tres actuaciones están a un nivel muy parecido. Pero, claro, aquí divides completamente al público. Lo que sí que tendríamos que mirar es no se entiende, no se entiende el puesto de Tanchugueiras en el jurado. No se entiende. O sea, ¿cómo puede ser que el público o jurado demoscópico, el televoto, pongan unas Tanchugueiras en primero? Cosa que también me ha sorprendido, sobre todo en el demoscópico. Pensaba que Rigoberta o hasta Gonzalo Hermida iban a ser un problema, pero no. Y la favorita, según el público, pues se quede tercera, ¿no? Y dices, ¿pero qué coño están intentando hacer? No se entiende, no... Es que no se entiende. A mí me gustaría que dieran una explicación. Al final yo no creo que haya Mano Negra de Televisión Española. No creo que lo hicieran. Eh, que si lo hacen tampoco es que me sorprenda mucho, la verdad. Pero creo sobre todo que es como qué han hecho las Tanchugueiras para merecerse ese puesto. Es que no han hecho nada. Vale que era una final muy competitiva y vale que cada uno tirará por lo que más le guste. Yo tampoco creo aquí que sea de amistades o de que estos ya han trabajado juntos ni nada de esto, ¿no? Y al final creo que el único punto que le veo es que hayan cogido y que digan, pues oye, chatos, que aquí hay que ver, como decía Eva Mora, la canción Idonía para Eurovisión. Que hayan tirado de Chanel por eso, que dices, oye, chico, pues muy bien, pero al mismo tiempo es lo más fácil, es verdad. Lo más fácil para España es enviar a Chanel porque es un producto cerrado que sabemos que funciona. ¿Qué pasa? Unas Tanchugueiras enseñas un poco más de España, enseñas una buena canción con raíces que podría destacar o no. En Eurovisión no sería un caballo ganador, es una propuesta mucho más arriesgada, ¿no? Pero que sería, pues, la representación española. O una Rigoberta Bandini que me da mucha pena que no vaya a Eurovisión. Bueno, visto lo que esta chica y su equipo han montado para el Benidorm Fest, tendría muchísima curiosidad de ver que nos pondrían en Eurovisión, o como ella misma decía. Y si el Benidorm Fest nos ha dado para una teta de 5 metros de diámetro, la de Eurovisión nos puede dar para 25 metros de diámetro, solo digo. Entonces sí que me da un poco de pena esto y también sabemos que hay artistas que no van a volver. Yo creo que Tanchugueiras de aquí unos años sí que perfectamente se podrían volver a plantear volver, pero no creo que Rigoberta Bandini vuelva a hacerlo. Más que nada no es porque es que no me han elegido, no voy. No, no, no. Es que creo que Rigoberta Bandini, y bueno, creo que lo dijo también, ¿no? Que ha venido a vivir la experiencia, se ha entregado al 100%, no pasa y ya está. El tren solo pasa una vez, ¿no? ¿Y qué le hemos desaprovechado? No, porque es que al final tenemos que ser conscientes que España tenía... Si llegan a hacer lo mismo que han hecho hasta ahora, con selecciones internas, chatos, tenemos canciones para 5 años. Blanca Paloma podría perfectamente representar a España en Eurovisión y sería súper digno. Chanel, bueno, que lo veremos en mayo. Tanchugueiras, igual, Rigoberta, igual, Shane podría perfectamente representar a España. Hasta Gonzalo Hermida podría hacerlo. Bueno, Barry Brava, es que cualquiera de esta final, en verdad. Entonces, creo que el Benidorm Fest ha sido muy, muy competitivo y si no hubiera este trío, digamos, este trío Chanel, Rigoberta y Tanchugueiras no se habría liado la que se ha liado. Llegamos a tener Chanel, pues, con otros y quitas a Rigoberta y te quitas a Tanchu y no estamos hablando de esto. Es que es así. O pones a Rigoberta y quitas a Tanchu y a Chanel y no estás hablando de esto. Pero, ¿qué pasa? Efectivamente eran los que estaban y, bueno, no se entiende. O sea, yo creo que el resumen de todo esto es alguien que me explique qué coño quiere el jurado o qué coño ha analizado el jurado. Que no digo que esté en contra de lo que han hecho. A mí si me lo explicas y yo lo entiendo, pues, perfecto. Pues, puedo estar de acuerdo o no, pero lo entenderé. Pero visto el panorama es que no se entiende. O sea, no le entiendo. Que le des la misma puntuación que a la persona que ha quedado en último. Es que en la final es que no le entiendo. No le entiendo. O sea, yo entiendo el huracán Chanel. Y Chanel ha sido, entiendo, que la más lista. O así lo percibo. La más lista de todos los concursantes. Como Blanca Paloma, ¿no? Han venido muy calladitos. Y al final han llegado y han dicho, Eh, que estamos aquí y que venimos a pelear, ¿no? Y Chanel se ha marcado un Dark Horse como una casa. Y eso es así. Y tanto Dark Horse que al final, mira. Entonces, que estoy contento porque va a ir a Chanel. Pues sí, porque creo que España estará bien representada. Y conseguirá su mejor puesto de los últimos años. Que es verdad que tampoco es tan difícil. Pues no, pero también esperábamos mejor puntuación con Mickey. Y al final no ha sido así. Creo que va a ser muy redondo todo. Si esta chica ha hecho esto para el Benidorm Fest. Pues imaginarles lo que puede hacer en Eurovisión, ¿no? Tengo mucha curiosidad por verlo, la verdad. Después hay otro punto que también tenemos que ver. ¿Qué queremos, no? O qué quiere España enviar a Eurovisión. ¿Quiere algo que lo represente? ¿Quiere algo que tenga un mensaje? O si quiere algo que funcione. Si te quieres asegurar el tiro, pues claro que vas a tirar de una Chanel. Al final es que es lo más fácil. Que yo prefiero que se tire por lo fácil. No. A ver, al final a mí en Eurovisión, como sabéis. A mí, por ejemplo, el año pasado yo iba con Ucrania a muerte. Con Italia a muerte. Con Suiza. O sea, pero porque es que a mí me gusta cuando las apuestas son arriesgadas y envían un trocito o un cachito de su país, su cultura, su tradición, ¿no? Entonces, claro, visto esto, yo tiraría mucho más de una Rigoberta Bandini o Taisugueras que no Chanel. Pero es que al final, bueno, pues Chanel lo tiene todo. Y es que es así. Y no creo que, hostia, que la culpa no es suya que haya ganado, ¿no? Ella se lo merece igual que se lo merecería Taisugueras o Rigoberta o cualquiera de los demás. En final han llegado ahí por algo. Y la selección ha sido buenísima. Todos seremos muy conscientes de que la final iba a ser una locura. Y así lo ha sido. Y que, bueno, pues ahora nos queda una cosa. España tiene que apoyar a su representante y darle apoyo porque al final la chavala, entiendo, que en la noche de su vida, digamos, coño, que abre Twitter y es una locura. Y después hay la línea muy fina que tenemos, ¿no? Como ser humano, que es, yo en vez de destacar lo buenos que han sido Taisugueras o lo buenos que han sido Rigoberta Bandini, lo que hacemos es atacar a la chavala. A ver, porque si criticamos la canción, la canción la conocemos hace tiempo ya, porque no la criticamos en su día. Que si es mejor o peor que Lenny Fureira. O que la canción es mejor o peor. Vale, yo puedo tener mi opinión. O soy, y os soy sincero, yo creo que Chanel juega con ventaja. Lenny Fureira ya ha venido y tú te quieres plantar un Lenny Fureira pero puedes hacer un 2.0. Y además me ha gustado mucho un comentario en la rueda de prensa, que es, me compara Lenny Fureira porque soy mujer, ¿no? Entonces, yo a mí también me parece muy correcto este tipo de actitud porque no viene para jugar. Y después creo que verdaderamente lo que esta chica quiere es representar a toda España. Y que va a intentar hacer lo mejor posible. Y es que lo va a hacer, es que lo tengo clarísimo. Y que España va, que Europa va a volver a escuchar el nombre de España en Eurovisión, ahí dando lucha. O sea, que, coño, que no nos equivoquemos, que la canción es buena, que la canción tiene potencial en Europa. Europa quería que enviáramos a Chanel. Entonces, oye, pues eso ya es algo bueno, ¿no? Estaba mirando y efectivamente, pues en todo lo que son tops y tal, la chica ahí está, number one. Eso es bueno. Lo que hay que hacer ahora es unir fuerzas, apoyar a esta chica, porque como os decía, esta chica abre Twitter y lo único que lee es Tongo, Spain 0 puntos y este tipo de cosas. Y es como, a ver, que es la noche de su vida, digamos, coño, poneros en su lugar, poneros en su piel y pensar, joder, acabo de ganar. Mira, ¿cuánto de nosotros no nos gustaría estar en su piel? Pues imaginaros abriendo Twitter y ver que te, o que te están llamando de todo, o que no están valorando tu victoria. Tío, si has ganado por algo será. Al final esta chica, bueno, tercera del televoto, ya, ya, pero el demoscópico también la votó bien y el jurado, bueno, la ha puesto en primera. Que me parece muy bien, de verdad, de verdad que me parece muy bien. Entonces, joder, me sabe mal, sobre todo por eso, ¿no? Porque es verdad que nosotros, los orofans, lo vivimos esto, pues a flor de piel, la comunidad es la que es y que, claro, ¿no? Cuando yo creo que una actuación o una persona o una canción nos llega, vamos a defender la muerte, pero no invalida Chanel. Y creo que el debate no tendría que ser si Chanel se merece o no, o si el debate tiene que ser si Tanshugueira se lo merece más o menos, o que quiere España enviar a Eurovisión. Al final yo creo que el debate tendría que ser por qué coño el jurado ha valorado tan bajo a Tanshugueiras. Pero es que ni que no hubieran ganado, o sea, que hubiera ido Rigoberta o la propia Chanel. Pero ¿cómo coño me pones a Tanshugueiras en un puesto tan bajo? Es que no lo entiendo y creo que el debate tendría que ser este. Yo lo que tengo curiosidad y me gustaría saber, y no sé si se va a hacer público o se ha hecho público ya, es a mí me gustaría saber la opinión del jefe de delegación de Islandia y el Martin este, el que hace las puestas en escena. Bueno, me gustaría ver, más que nada porque ahora ya está y tengo curiosidad por saber si, muy bueno, lo que piensan, para ver si creen que puede ser algo guay en Eurovisión. ¿Qué lo será? Es que yo lo tengo claro, pero me molaría ver su opinión. Al final lo que tenemos creo que es que enseñar a Televisión Española lo que esperamos del Benidorm y a ver, que nos han dado lo que buscábamos hace años, ¿no? Que España estuviera bien representada, que España hiciera una final nacional donde hubiera diversidad, donde hubiera talento, donde, vamos, que estuviera representada gran parte de la música española, ¿no? El Benidorm Fest ha sido una locura. Eva Mora y María Izaguirre se lo han currado, vamos, nos han dado el festival que queremos y es así, es así. Y, bueno, que al final creo que este tipo de debate se tiene que enfocar de una manera más con la intención de aprender de ello. Con el, hostia, tener en cuenta esto para el año que viene. Que se tendrían que replantear el sistema de votación, a ver, yo solo necesito saber quién es el jurado demoscópico. Porque a mí me parece más, que es la Ana María Bordas y la Toñi Pirieto, que están por detrás y ella como que meten ahí su zancadilla. Que han votado a Tashugueiras, las han puesto en primero, bueno, más respetable. Pero de cualquier forma, ¿no? Yo creo que el tipo de votación funciona siempre y cuando se entienda lo que quiere el jurado. A partir de aquí, yo creo que de cara al año que viene, lo que se tendría que hacer es dejar que el jurado se explique, ¿no? O que evalúe cada canción al final, rollo T. Creo que podría funcionar, ¿no? Más que nada para saber el por qué y por qué se toman ciertas decisiones, ¿no? Porque el jurado era bien diverso, tenías un poco de representación de todo, lo que está muy bien. Pero bueno, Tashugueiras, Quintas o Sextas, explícamelo, porque no lo entiendo. Pero bueno, esta es mi opinión sobre todo este tema. Me gustaría saber qué pensáis, ponedlo en los comentarios, hablemos de esto de una manera constructiva. Y bueno, que espero que pongáis algo. De todas formas, muchas gracias por ver mi opinión, que vale lo que vale. Y esto es solo mi opinión personal. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.